Se suman más y más las felicitaciones por el avance del equipo barranqueño. La fiebre del fútbol se sienten jugadores que también hicieron parte de la plantilla profesional y hoy llena de regocijo sus corazones al saber que Alianza Petrolera define en semifinales. Por este bonito momento que nos tienen viviendo, porque la verdad lo necesitamos y es un aliciente para todos nosotros. Hoy nos sentimos orgullosos de este gran equipo, de lo que estamos viviendo y vale la pena soñar. Creemos que se puede conseguir el objetivo y agradecemos mucho a los muchachos por esa entrega que tienen en cada partido. Decirles que los vamos a seguir apoyando siempre y que sigan dando el máximo. Porque esta hinchada te va a alentar siempre, porque Barranca te va a apoyar, porque ustedes son el orgullo nuestro en este momento. Así que vamos por más, se puede conseguir este sueño que todos lo anhelamos y gracias, gracias por todo muchachos, gracias por todo directiva, gracias por todo cuerpo técnico, gracias por todo hinchada, porque hoy demostramos que juntos podemos conseguir cosas bonitas para nuestra ciudad. Un encuentro que tiene animada a la afición a Ori Negra y su recompensa para el equipo será su presencia, alentándolos a continuar hasta el final con los mejores resultados en esta primera temporada de la Liga Betplay 2023. Betronero, 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 Betronero.